Hace tres años, en virtud de que estaban resolviéndose controversias de incluso diputados que buscaron reelegirse, se fueron hasta las 11.50 de la noche. Hoy no entiendo cuál es la prisa. Este es un asunto donde se están protegiendo los derechos políticos de la compañera, pero el asunto de fondo real es que hay una dispersión a la democracia. En este estado hubo unas personas, una mayoría, una minoría, pero finalmente un cuchillo de personas que votaron por la candidata y se está protegiendo el derecho de esa manifestación de voluntad. Aquí es importante que lo tengamos muy claro esto. Más allá de una protesta, esto es un acto de dignidad. No podemos permitir que por acuerdos cupulares o que en lo oscurito, o que por una prisa que tienen el día de hoy, cuando hace tres años no tenían prisa porque eran los perjudicados, se violenten los derechos de las personas que votaron por Jessica. Esto es un acto de dignidad, quiero señalarlo. No hay puesto público que valga sobre la dignidad de las personas que votaron por Jessica, por la dignidad de las personas que apoyan el movimiento de Morena, y por los diálogos que estamos parados el día de hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? No se protesta hasta que no resuelva la sala superior el caso de Jessica. Por lo que lo que se está protegiendo son los derechos de las personas que votaron por ella, y ellos tenemos que evitar estas distorsiones a la democracia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias.